Hoy es un Kinsang que es cierto, que es el Kinsang. Ahora vamos a pasar a hablar con la sociedad, ya no lo vamos a... ya vamos a tener los hábitos. Por acá van a tener personas ahora con el juego, en el Night, para que lo prueben, para que sean las mejores personas en el mundo que jueguen con la realidad. Y a mi de eso es simplemente agradecerles. Y muchísimas gracias. Gracias. A ver, ya no nos vamos a hacer un minuto. 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 Así que... Muchas gracias. Cada vez nos pedías y nos dan pedías. Saludos a dar un poco de internet. ¡Gracias! Y gamas, pues, www.noga, pues, les daño.